vamos a ir al salmo 127 vamos a estudiar un poquito sobre lo que nos dice este salmo 127 vamos a orar primero padre celestial le damos gracias por la oportunidad de poder meditar en su palabra esta tarde pedimos de su gracia y de su misericordia señor quiero ponerme en tus manos y suplicarte señor que sea usted quien hable a nuestros corazones necesitamos tu bendición y padre hemos venido para escuchar tu palabra no la de un hombre señor nada más necesitamos la unción de tu espíritu señor tanto el que habla como el que escucha te lo pedimos en el nombre de tu hijo nuestro señor jesucristo amén vamos a nada más los dos primeros versículos humanos dice si jehová no edificar la casa en vano trabajan los que le edifican si jehová no guardar en la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará dios el sueño ya entendí porque se duermen en la iglesia ha considerado alguna vez que haya trabajado en vano alguna vez haya trabajado en vano usted que dijo me voy a forzar que está esperando una paga este por un trabajo que hizo y que de repente le salgan con que oye sabes que no traigo este te pago después y ya no volvió a ver nada alguna vez le ha pasado eso se siente horrible porque haces haces este tus sueños verdad y que dices bueno pues con ese trabajito me voy a comprar esto voy a llevar comida a la casa o no sé vas a hacer algo y de repente pues que siempre no verdad la esperanza de recibir lo prometido y que a últimas horas nos digan que no o sea es muy común verdad en el trabajo en los trabajos que cuando se hacen trabajos así por fuera o este es muy común que la gente falle y entonces uno dice trabajé en vano se siente el desaliento también o cuando usted acaba de ganar su sueldo y llega el de copel y luego llega el de electra atrás verdad a cobrarle y usted dice pues lo que gané ya se fue como que se fue en vano el día el trabajo vamos a considerar el texto por unos minutos de mano dice si Jehová no edificar en la casa aquí necesitamos entender que un hogar puede ser edificado sin Dios no porque somos cristianos ya necesariamente va a estar Dios ahí ok podemos ser cristianos y podemos estar edificando nuestro hogar apartado de Dios sin Dios en el hogar o dicho de otra manera Dios no esté edificando nuestro hogar así que tenemos que tener cuidado hermanos dice si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que le edifican lo que marcaría la diferencia obviamente es que sería un edificar en vano ok imagina que usted construye su casa bien bonita le pone pisos de mármol la mejor pintura los mejores muebles y cuando ya está listo para entrar pues por alguna otra razón ya no pudo entrar todo lo toda la esperanza que tenía toda la emoción todo el trabajo ahí quedó esto marcaría una gran diferencia que se trabajó en vano que triste va a ser para muchos hermano llegar al cielo esperar coronas y resulta que toda la obra se quemó si se acuerda que todo lo vamos a dar cuentas al señor y todo lo que hayamos hecho sea bueno sea malo va a ser pasado como por fuego dice y si la obra de alguno que edificó se quemare pues así va a ser salvo dice verdad pero como por fuego a lo mejor vamos a llegar al cielo pensando verdad este donde está mi mi gran mansión que tengo aquí en el cielo y nos toque una casita pequeña ¿no? como la historia del taxista y del pastor ¿se acuerdan? ¿si se acuerdan de esa historia? dice les he platicado varias veces ambos ambos este pues el pastor hacía su trabajo predicado y el taxista hacía su trabajo ¿no? manejado y ambos murieron y murió primero el taxista y entonces este cuando el señor lo recibió en el cielo pues le presentó su casa y era una mansión grande bonita y el pastor estaba atrasito dijo no dijo pues si al taxista le tocó eso no hombre pues yo que soy siervo de Dios que que no me va a tocar ¿verdad? wow o sea ya se estaba ay dice esto estuvo bien ya cuando le dieron su casita pues una pequeña casita dijo pero ¿por qué señor? pues si mira lo que le diste es al taxista y ¿por qué me das a mí esto? dijo ah muy sencillo dijo cuando el taxista manejaba todos invocaban mi nombre dijo y se arrepentían dijo y cuando tú predicabas dijo todos se dormían entonces yo no espero mucho man por eso intenté ser taxista pero dije de una o de otra pero no este nadie hermano me obliga y nadie le obliga a usted a entregar su vida o a entregar la edificación de su casa a Dios ¿ok? es una decisión que nosotros debemos de tomar señor aquí está mi vida para que tú la edifiques señor aquí está mi casa para que tú la edifiques no estamos obligados a hacerlo pero si conocemos el resultado si Jehová no edifica la casa entonces tengo que entender que todo lo que haga va a ser en vano ¿ok? y luego dice por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar oh perdón si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia ¿ok? cualquier esfuerzo que podamos hacer nosotros humano por cuidar lo que es nuestro sin Dios es en vano usted puede poner alrededor de su casa un ejército puede poner cámaras de seguridad puede poner gente de seguridad puede poner este una reja al entrar en la calle bueno puede poner un ejército a cuidar su casa y aún así si Dios lo permite puede ser asaltado puede ser robado porque si Jehová no cuida de nosotros en vano estamos haciendo esfuerzos ¿ok? y dice por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dar a Dios el sueño ¿ok? cualquier esfuerzo entonces es en vano y también en vano es el el esfuerzo que hacemos hermanos por lograr cosas de este mundo Dios nos las puede dar Dios quiere nos las quiere dar Él sabe lo que necesitamos y no estoy diciendo que lo que has logrado se te va a desaparecer ¿no? si se te ha conservado es por la misericordia de Dios pero si lo ponemos en las manos de Dios Dios va a cuidar de eso como el ranchero que invitaron a la iglesia ¿o no? y no no puedo ir ¿por qué no? ¿cómo voy a dejar aquí solita mis gallinitas y mis vaquitas ¿verdad? y mis cerritos y todo no 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 se preocupe si es por eso no se preocupe le dijo el hermano Dios le va a cuidar ok entonces si voy si Dios va a cuidar mi casa si voy se alistó y el domingo ahí estaba en la iglesia llegando a la iglesia el hermano el hermano que estaba dirigiendo dijo hermano Dios le bendiga Dios está aquí con nosotros y sale corriendo el señor dijo ¿qué pasó? ¿por qué se va? dijo no usted me engañó ¿cómo que lo engañé? si usted me dijo que Dios iba a cuidar mi casa dijo y ese hombre dijo acaba de decir que Dios estaba aquí no hermano en verdad Dios Dios puede cuidar de nuestras vidas Dios puede cuidar de nuestras cosas Dios puede cuidar el problema es hermano que muchas veces dejamos de venir a la iglesia por cuidar la casita dejamos de de buscar a Dios por los esfuerzos que hacemos de esta vida en conseguir las cosas de esta vida sin Dios el mucho esfuerzo hermanos es en vano ¿amén? bueno si no dicen amén voy a pensar que están dormidos y entonces me voy a empezar a preocupar yo ok voy a ver vamos a ver algunos principios para edificar en Dios ok principios para edificar en Dios con bases en la palabra del Señor número uno vamos a ir a proverbios capítulo 14 versículo 1 dice la mujer sabia que hace edifica su casa más la necia con que sus propias manos la derriba ¿amén? ok el primer principio que vamos a ver es sabiduría hermano necesitamos sabiduría y sabiduría de Dios para edificar en nuestros hogares necesitamos sabiduría para tratar con nuestros hijos para corregir a nuestros hijos necesitamos sabiduría para todas las cosas y necesitamos sabiduría en nuestros hogares Santiago capítulo 3 versículo 17 por favor Santiago 3 17 pero la sabiduría que de de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni que hermano ni hipocresía ¿verdad? necesitamos de esa sabiduría de la sabiduría de Dios la que viene de lo alto ok que tanto de esa sabiduría podemos gozar hermano podemos decir oh yo si tengo de esa sabiduría muchas veces estamos usando el molde del mundo para guiar nuestros hogares para dirigir nuestros hogares y eso quiere decir que estamos usando la sabiduría del mundo ok vamos a ver de esa sabiduría del mundo en santiago capítulo 3 versículos 13 al 15 santiago 3 del 13 al 15 quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en qué mano sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad ok porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa esta es la supuesta sabiduría del mundo verdad si siempre estamos a la defensiva siempre estamos al acecho siempre estamos en la desconfianza ok es la sabiduría del mundo no 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 este negocio me quieren este robar y siempre andamos pensando es más ya hasta nos sabemos del dichito ese que dice piensa lo malo y acertará verdad y participamos de no debe ser así hermano porque debemos nosotros ser a personas que confían en Dios necesitamos pedir hermano esa sabiduría de lo alto porque el señor dice que si alguno reconoce verdad que está falto de sabiduría dice si alguno de vosotros tiene falta uno cinco de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada mire que bueno es nuestro señor verdad no tiene sabiduría porque no quieres que no la has buscado porque estás pensando que la sabiduría carnal es la que vives es la que necesitas y pues no hermano necesitamos pedir al señor y sabe que hermano es algo que necesitamos hacer constantemente no es de que una vez le pedí y ya soy sabio para todo el tiempo todos los días necesitamos venir a Dios y decirle señor mira necesito sabiduría para crear mi casa para edificar mi casa en ti en tus principios señor porque yo quiero que tú señor seas quien está edificando no yo ok para que quien reciba la honra y la gloria al final sea el señor por demás es por entendido hermanos que nosotros pues no tenemos mucha sabiduría no somos este como le diré muy expertos en este asunto de edificar verdad y que necesitamos ayuda y que mejor que la ayuda de quien sabe de este negocio de Dios si le está pidiendo sabiduría al señor hay otra cosa que necesitamos otro principio que necesitamos establecer en nuestros hogares para edificar en el señor proverbios 24 3 proverbios 24 3 dice con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se quebran se afirmará vamos ahí también a proverbios 13 16 proverbios 13 16 todo hombre prudente procede con sabiduría más el necio manifestará necedad o sea estás mal y te aférras del estar mal manifestarás necedad como nos hace falta hermanos la prudencia dirigir nuestros hogares con prudencia dice la biblia que hay tiempo para todo hay tiempo para regañar hay tiempo para castigar hay tiempo para exhortar hay tiempo para abrazar hay tiempo para amar hay tiempo para todo y para saber cómo aplicar ese tiempo en cada momento necesitamos prudencia necesitamos la prudencia porque te hacen enojar por algo y estallas y gritas y haces espabientos y todo verdad que si o no o nomás yo soy así todos ok vamos entonces y luego dices caray si hubiera sido un poquito prudente si me hubiera callado tantito si me hubiera esperado hubiera sido diferente la cosa así que nos hace falta prudencia y hermanos la necesitamos para que sea dios quien está edificando el hogar el hogar que va a permanecer el hogar que se va a fortalecer si jehová edifica ese hogar imagínese hermano va a ser un hogar duradero va a ser un hogar fortalecido va a ser un hogar feliz va a ser un hogar dichoso verdad porque dios está ahí pero si sacamos a dios es que a veces decimos oh no pues dios está aquí verdad porque la mañana oraste y dijiste señor este pues ahí aquí aquí estate un rato con nosotros pero no más o sea piensas que ya hasta ahí ya hay otro principio humanos que quiero compartir son algunos Mateo 6 12 por favor Mateo 6 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos aquí en hermanos a nuestros deudores verdad perdón o gracia perdón es otro de los principios que necesitamos otra de las columnas que necesitamos tener en nuestros hogares ¿sabe por qué? porque constantemente nos hacemos daño unos a otros y más porque nos amamos los que estamos viviendo ahí ¿sí? aquella persona que me ofendió aquel día en el carro ya ni me acuerdo de él ni me va ni me viene ya en el momento me hizo enojar un ratito pero ya ahorita ya ya no me interesa ya no sé dónde anda porque no no lo amo ¿verdad? pero cuando en nuestros hogares hay roces hay problemas eso duele ¿verdad? porque es el amor y unos y otros nos lastimamos porque da la casualidad así nomás por puritita casualidad que no somos perfectos que todos nosotros fallamos todos tenemos asuntos que todavía Dios está trabajando con nosotros ¿no es cierto? entonces vas a fallar ¿y qué qué pasa cuando te fallan a ti? cuando a ti te fallan una fiesta de lástima una semana cuando tú fallas tú quieres que rápido se arreglen las cosas ¿no? hay hambre ya no era para tanto ya cálmate ¿verdad? y el otro ahí está con el dolor ahí ya haciendo su fiesta de lástima le va a faltar una semana necesitamos este principio en nuestros hogares si queremos que sea Dios como le dije al principio tú puedes decidir y decir yo no necesito a Dios aquí ¿verdad? yo me la aviento yo ya tengo sabiduría yo puedo hacerlo ya sé bueno pues ánimo ¿verdad? échale ganas nadie te va reprochar excepto tus hijos o tu propia familia o tú mismo te vas a reprochar siguiente Mateo 7 24 al 27 vamos a irnos rápidos ahora hermano es como que estoy perdiendo convicción de predicar largo no sé por qué en la mañana también yo ya estaba asustado ya iba apenas era la una 10 y ya estaba terminando dije yo no no tengo que alargar este mensaje porque Mateo 7 24 al 27 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a qué hermano a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca amén descendió lluvia y vinieron y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina convicciones emanadas de la biblia necesitamos establecer convicciones en nuestra vida como la convicción de yo no me duermo en el templo yo no me duermo ahí convicciones emanadas de la biblia hoy en día hermanos es triste que el cristianismo o muchos de los que se llaman creyentes lo que pretenden ser como convicciones solamente son convicciones prestadas solamente son lo que oyeron de alguien más no una convicción es lo es tu estudio de la palabra de Dios y el convencimiento que te dio los resultados de tu estudio personal por X tema yo quiero ver lo del diezmo por ejemplo vamos a verdad hay mucha controversia hay muchas cosas yo no me voy a dejar engañar de ni unos ni de otros yo voy a ver lo que la biblia dice y sacas tu convicción mucha gente alega no eso es del antiguo testamento no que es fuera pero no lo han estudiado no se han metido profundamente a estudiar yo diezmo porque yo lo estudié yo dije a mí a mí este no me convenció el pastor ni me convenció nadie más yo me convencí por la palabra de Dios de que es algo que tengo que hacer ese es un tema es el ejemplo de un tema sí pero hay muchos otros ¿por qué no voy al cine por ejemplo? sí ¿o por qué no voy a un baile? a muchos a algunos de ustedes les puedo preguntar hermano ¿por qué no? no el pastor no quiere por favor o la música ¿por qué no escucho música mundana o esa música que le llaman cristiana este contemporánea ¿por qué no? bueno porque estudié la Biblia hermanos y tengo una convicción ¿sí me estoy explicando? sí no es porque el pastor que me enseñaba me dijo que no tenía que oír eso no no es por eso ok pero yo estudié la Biblia yo creo en lo personal que al Señor hay que cantarle algo limpio algo que fue para Él fue hecho para Él fue dedicado para Él no me atrevería a darle agua limpia a mi Señor en un vaso sucio es más usted no recibiría agua limpia en un vaso sucio ¿por qué podríamos esperar que Dios sí? esas convicciones que han surgido del estudio del estudio de las Escrituras necesitamos dice que descendió lluvia y vinieron ríos y suplaron si tú tienes convicciones prestadas nomás por lo que oíste por lo que tú piensas por lo que tú crees pues lamentablemente un día van a venir ríos y vientos y van a dar recio contra tu casa y no hay seguridad de que tu casa permanezca porque está fundada sobre la arena si en las convicciones de otros y no debe ser así hermano necesitamos convicciones emanadas de la Biblia si tiene convicciones usted de la Biblia nomás dos y hermano dijeron a ver y los demás y los demás el vestuario hermano a ver el vestuario una convicción que tiene que ser emanada de la Biblia si para que para que no vengas a la iglesia con falda y andes en la calle con el pantalón atrancado verdad sino para que tengas tu convicción decir adiós primero la convicción es que Dios está en todas partes cuando vas al Walmart Dios está ahí cuando vas a al mercado Dios está ahí o una tienda de ropa ahí está Dios amén ahí está el Señor ok a propósito de playa hermanos este el día de ayer estaba hablando con el pastor Álvaro y les mandó muchos saludos este dice que está orando para tiene una una ya una una iglesia ahí lista para alguien que vaya y este ya tiene listo todo ahí sueldo y todo dice que quieran van a dejar el templo que tienen donde están ahorita porque van a su templo nuevo me dijo pastor si sabes de alguien pues mira ahí tengo en las manos santos ahí tengo en las manos abel ahí está paco no digo solteros no digo porque tengo hijas ah bueno ahí está el hermano ir enano también está soltero y este y bueno hermano pedro ahí está el hermano pedro así que animense hermanos miren es como 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 que se están llamando para ir a predicar a hawai o algo así si si a esa altura están los cabos así que imagínense hermano ok hay nomás para que ore y luego hay aeropuerto ahí a la hora que quiera entra y sale así que no hay problema que está muy lejos ni nada bueno y esa es otra historia y nomás reciban el saludo del pastor álvaro entonces hermanos convicciones emanadas de la biblia yo espero que usted tenga convicciones propias no convicciones prestadas de de su pastor amén un principio más primera de corintios 13 1 primera de corintios 13 1 amor si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe verdad que es dios que decimos que es dios amor si sería obvio verdad pensar si dios va a edificar mi hogar pues aquí en este hogar debe haber amor amén y vamos a ver también deuteronomio capítulo 6 versículos del 6 al 9 deuteronomio capítulo 6 versículos del 6 al 9 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas la palabra de dios hermanos necesita tener un lugar prominente en nuestros hogares en tu vida si tú quieres que dios edifique tu vida no necesitas palabra de él como esperas ser edificado con lo que miras en la televisión con lo que miras en youtube o con lo que miras en facebook o lo que miras en ¿cómo se llama eso hermano? tiktok ¿verdad? ¿piensas que eso te va a edificar? por mucho que ahí mires cosas que hablen de dios necesitamos la palabra del señor todos los días todos los días si una de mis convicciones es leer biblia completa cada año y si puedo ver leerla dos veces al año mejor porque no es porque soy predicador porque soy una persona necesitada de la palabra de dios yo no leo la biblia para hacer un mensaje en ocasiones dios me da la oportunidad ¿verdad? de hacer algún bosquejo de mi lectura bíblica pero no es el propósito el propósito de leer la biblia es que dios edifique mi vida que dios me hable ahorita estoy leyendo romanos hermano ya estoy en primera de corintios y tremendo tremendo romanos está tremendo ay quiero volver a leer este y y corintios y todos y y lo termino uno de leer y ay hijos otra vez el nuevo testamento si lo leo dos veces al año pero este porque hermano se deleita uno en la palabra la disfruta uno en la palabra y el día ha habido días que no pude leer por una otra razón salí de viaje esto el otro ¿verdad? y aunque me llevo mi biblia o me llevo el teléfono ¿verdad? y la leo ahí pero no 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 es lo mismo o sea para mí no es como que que la leí a mí me gusta sentarme mi cafecito pongo mi libro libro de notas a un lado ¿verdad? mi borrador y me pongo a leer la biblia y a a marcar ahí lo que lo que Dios me está hablando luego ya lo paso en limpio mi cuaderno y que bendición hermanos necesitamos palabra de él yo yo no entiendo usted que se dice cristiano y no lee la biblia no no créame no lo entiendo usted siente que no 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 le hace falta ah ya la leí ya sé lo que dice si hermanos la biblia no es un libro como mimín pingüí no de verdad es palabra de Dios es palabra viva es la palabra de Dios si y cada día que usted la lea va a encontrar cosas nuevas aunque usted ya la haya leído le digo porque la condición de su vida va a ser diferente en ese momento entonces oh la biblia le va a hablar de otra manera a veces le va a animar a veces le va a guiar otras veces le va a exhortar verdad y otras veces le va a dejar en duda para que venga con su pastor a preguntar ah pastor no entendí eso y el pastor le va a decir vaya con manos santos vaya con manos Pedro ya están grabados del instituto necesitamos palabra del señor en la biblia hermanos tenemos ejemplos de hombres que no tuvieron cuidado de que Dios estuviera edificando sus hogares si y podemos hablar de varios podemos hablar de Lee por ejemplo verdad todos sabemos lo que pasó con con el sacerdote era el sacerdote de todo un pueblo dos millones de personas él era el mero mero era el jefe de todos y no supo edificar su hogar y luego de él Samuel verdad tremendo hombre de Dios fue juez fue profeta y varias cosas y tremendo siervo de Dios creció en el templo pero al final el pueblo le dijo pues tú ya estás viejo ya te vas a morir y tus hijos le dijeron no andan como tú andas porque él le dijo verdad que les demos a quien le ha agarrado algo de más el hombre era intachable pero no supo poner a Dios en su hogar es difícil tenemos el caso de Aarón verdad donde sus hijos murieron porque pusieron fuego extraño ahí en el templo el mismo David el mismo rey David su casa era un caos mire un hombre conforme el corazón de Dios es difícil hermanos edificar un hogar en nuestras propias fuerzas un hogar para el Señor en nuestras fuerzas tú quieres un hogar para el mundo pues fácil haz como el molde del mundo o tú quieres un hogar para el Señor necesitas que el Señor esté en control de tu hogar primeramente de tu vida de ti y después el Señor tenga el control de nuestros hogares como nos falta eso porque las generaciones que vienen de atrás de nosotros muchas veces están viendo una doble cara imagínese que mis hijos nunca me vieran orar por ejemplo ay mi papá que hipócrita habla de la oración y nunca ora o imaginen que nunca me vieran leer la Biblia ay mi papá ya nomás eso es hipocresía los primeros que tienen el peso de lo que estoy diciendo son ellos porque ellos saben que su padre lee la Biblia que ellos saben que su padre ora yo no puedo obrar en sus corazones pero puedo combinar con Dios para que Dios trate con ellos yo no puedo hacer cambios meterme ahí a su mente y a su corazón y no lo puedo hacer pero conozco el que puede y sé cómo hacerle para que el que puede lo haga y usted también lo conoce cómo está la edificación de su hogar cómo está la edificación de su vida si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican no vale todo el esfuerzo no vale todo el dinero no vale toda la protección se acuerdan de ese pueblo que había hecho su ciudad así arriba en una una montaña y luego tenía a su alrededor alcantillados y era difícil su acceso dijo Dios de ahí te voy a bajar hay algo imposible para Dios hermano no hay nada imposible esa petición que usted tiene en su corazón Dios lo puede hacer pero usted y yo necesitamos tomarnos de la mano del Señor caminar con Él dejarle rendir nuestros hogares rendir nuestras vidas rendir nuestros matrimonios rendir nuestro liderazgo como Padre decir Señor yo no puedo hazlo tú aquí estoy Señor rendido a tus pies para que seas tú quien trate conmigo primeramente y que trates con mis hijos porque no podemos edificar sin ti Señor y lo que edifiquemos pues será en vano por eso hermanos tantos jóvenes llegan a la edad de que se pueden ir de la iglesia y se van ¿por qué? y buenos jóvenes hermanos buenos muchachos y buenas familias buenos padres dijeras no pues su papá es un drogador no buenos padres pero no supieron poner sus hogares en las manos del Señor Dios quiere hermano y Dios nos permita que Él tome el control de nuestros hogares tome el control de nuestras vidas de nuestras familias nuestros matrimonios nuestros hijos Dios obre porque necesitamos que Él sea quien esté edificando si no va a ser en vano al final vas a decir no valió la pena todo el esfuerzo no valió la pena mis hijos se fueron al mundo vamos a inclinar el rostro hermano vamos a orar el altar está abierto si usted quiere venir al altar no tenemos el pianista se fue a predicar a otra iglesia pero pidámosle al Señor hermanos por nuestros hogares pidámosle al Señor dejemos el control de nuestros hogares en las manos del Señor que tanto necesitamos que Él esté obrando y que Él sea quien edifique que Él trate con los hijos con los nietos que Él obre para que en verdad nuestros hogares puedan traer honra y gloria a su nombre porque eso sería el propósito que Dios fuera glorificado en nuestros hogares que Dios fuera glorificado en nuestras vidas quiero preguntarle una vez más si usted está aquí y tal vez usted no tenga a Cristo en su corazón usted dice oh pues yo ya hice una oración pero usted sabe que usted no tiene a Cristo en su corazón usted no tiene la seguridad al 100% de que el día que muera va a estar con Cristo y Dios ha estado tocando su corazón déjame entrar a veces susurrando en el oído déjame entrar la invitación no es de parte mía no es el pastor el que está hablando soy yo quien te está hablando a tu corazón que de usted si muriera hoy el decirle a Dios que venía a la iglesia pues no le va a ayudar si su nombre no está escrito en el libro de la vida simplemente no podrá estar en la gloria con Dios esta noche Cristo sigue tocando el corazón esta noche Cristo sigue tocando la puerta y diciéndole yo soy quiero entrar habrá alguien entre nosotros que dijera esta tarde pastor yo quiero entregarle mi vida a Cristo yo quiero experimentar yo quiero que Cristo esté en mi corazón habrá alguien así queremos guiarle queremos ser de bendición a su vida queremos apoyarle queremos orar por usted solamente levante su mano enseñarle que es usted y queremos ayudarle habrá alguien así pastor yo quiero tener a Cristo en mi corazón no lo voy a exhibir no se preocupe habrá alguien así habrá alguien entre nosotros que dijera pastor yo estoy luchando en mi corazón no sé verdaderamente si Cristo está conmigo en mi corazón yo quiero que esté ahí ¿habrá alguien más? Padre celestial te damos gracias Señor queremos usar de la sabiduría del mundo Señor para guiar nuestros hogares y tu palabra es muy enfática Señor tu palabra es muy clara cuando nos dice que si usted no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican sabemos que eso aplica también a nuestra vida aplica a nuestra iglesia Señor si tú no estás obrando en esta iglesia Padre en vano estamos trabajando nosotros queremos tu presencia con nosotros queremos que tú tomes el control de nuestras vidas de nuestros hogares Señor de nuestra iglesia Padre de nuestros hijos para que seas tú quien obre en sus vidas te pedimos Señor de tu misericordia por aquellos que aún no han entregado su vida a ti te rogamos de tu gracia y de tu bondad Señor hacia nosotros porque somos altos Señor porque nos rebelamos contra ti creyendo que nosotros podemos pero la verdad es que no Señor no podemos necesitamos tu poder obrar Señor ayúdanos Señor déjanos ver tú la obra que tú estás haciendo entre nosotros te lo pedimos y te lo suplicamos Señor en el nombre de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén